Culminadas las actividades en el marco de los carnavales de Ocaña, el resultado que queda para este 2019 se considera positivo por parte de la Administración Municipal que ejecutó la propuesta para desarrollar una agenda de actividades diferentes y para todos los públicos. Para esto se contó con el concurso del Consejo Municipal ante el que se presentó un proyecto de acuerdo para trasladar la Semana de la Fraternidad. Pues logramos que el Consejo apoyara nuestra idea y esa semana del mes de octubre se corriera para que se realizara en la primera semana de inicio del año 2019, pues del primero al 6 de enero. Por eso pues queremos felicitar a los honorables concejales que apuntaron a esta propuesta y por este mismo trabajo es que vemos un excelente resultado. Una semana donde tradicionalmente pues después que se suspendiera el uso del agua desde el año 2014 o 2013, si no estoy mal, pues no habrían actividades que pudiera la comunidad disfrutar de un momento o una zona agradable pues de esparcimiento sin el uso del agua, de la espuma, de la maicena. Con este acuerdo se activó la ruta carnavalera en el que se vio un gran despilegue cultural donde las familias pudieron contar con un espacio lleno de espectáculos musicales, entre otras tradiciones. Ese gran pues desfile de carrozas que se hizo, esos bailes típicos de la ciudad, el festival de Skype que se realizó también en el Parque San Francisco, danzas, grupos de teatro donde se hacía expresiva nuestra cultura y nuestra tradición, pudo recrear a todas las personas sin distinción pues además de que se pudiera bailar, se tomaran algunos traguitos en estos sectores y que todo transcurriera dentro del marco del respeto. La ciudadanía entendió que había espacios para los amantes del festejo con agua y espuma y para los que prefieren pasarla de forma más relajada. Los controles por parte de la policía y el apoyo del ejército permitieron que en algunos puntos hicieran oportunas intervenciones para evitar desmanes. Esperamos pues que aquellos ocañeros que viven en otras ciudades, que vienen, que tienen la oportunidad de venir a recrearse cinco días acá del carnaval, nos ayuden a continuar con esta ardua tarea, que se integren a este equipo de la administración municipal, que aceptamos las críticas pero que también los aceptamos con los brazos abiertos, con esas buenas ideas que ustedes tienen, con esas ganas de que ocaña mejoren cada uno de los aspectos, que en este año estaremos muy atentos al aporte que ustedes puedan hacer desde sus lugares donde están radicados, a que estos días sean mejores y más agradables para ustedes y para todo el pueblo de Ocaña. La idea es aprovechar el acuerdo municipal para que se tengan recursos para realizar actividades adicionales a las actividades propias del carnaval, donde haya derroche de alegría y esparcimiento.